El aislamiento preventivo en el atlántico se entiende hasta el 10 de agosto. Queremos también seguir fortaleciendo las medidas que permiten que nuestra gente se guarde en casa desde temprano. Por eso el toque de queda día de semana a partir de las 8 de la noche hasta el día siguiente, 5 de la mañana. Lo mismo los fines de semana toques de queda hasta el año, a partir de las 2 de la tarde, desde los sábados hasta el lunes, 5 de la mañana, el día 7 de agosto, que es festivo, 24 horas. Se sigue prohibiendo el uso del patillero en los 5 municipios, Soledad, Malambo, Galapa, Paranón y Sabanalarga. En el resto de los municipios ya se permite el uso del patillero. Todo esto con un solo propósito, que es seguir cuidando a nuestra gente. Pero antes de todo, quiero felicitar a todos los atlánticos por ese gran esfuerzo que han venido realizando. Los números se ven, los resultados se están dando. Cada vez la velocidad del contagio en nuestro departamento es menor, el número de fallecidos también. Se siente aquí mismo, desde los hospitales, las urgencias, cada vez menos las personas que llegan con dificultades para respirar. Lo que quiere decir que toda la etapa preventiva se está surgiendo. Por eso, hacemos un llamado, lo motivamos a que llegamos, haciendo este gran esfuerzo que Lula está dando.